hola amigos bienvenidos a ortodoncia multimedia como siempre les habla álvaro y en este vídeo les quiero hablar sobre nuevamente el uso de los mini tornillos como una herramienta un recurso muy útil para solucionar problemas problemas en este caso cuando los dientes están bastante salidos hacia adelante si ustedes van a ver en las imágenes que les voy a mostrar ahora que estoy hablando una paciente que tiene una mordida abierta anterior con un gran escalón anterior el escalón anterior significa que los dientes de adelante están bastante separados horizontalmente hablando los dientes están bastante separados de los dientes de arriba con los de abajo entonces uno de los grandes problemas que tiene la ortodoncia en la biomecánica en el anclaje o sea el anclaje significa que yo necesito a veces dientes de atrás para jalar los dientes de adelante hacia atrás pero qué pasa muchas veces sucede el efecto contrario lo que es un movimiento ortodóntico no deseado significa que los dientes de atrás se me vienen hacia adelante y a veces eso es lo que no queremos la mayoría de los ortodoncistas cuando yo coloco mini tornillos eso lo que va a lograr es utilizar un sistema de mecanismo bien fuerte anclaje absoluto se llama eso para poder tirar todos los dientes de adelante hacia atrás y yo poder cerrar el escalón como ustedes están viendo en las imágenes pues este es un caso de mordida abierta anterior con un overjet aumentados a un escalón anterior bastante aumentado con el efecto de los brackets pues se puede reducir la mordida abierta pero lo que puede consolidar es el tratamiento es el cierre el escalón ya que por biomecánica poderlos incisivos en el momento del cierre el escalón la mordida se profundiza también así que ahí quería mostrarles este caso que es de son tips o son cuestiones basados en biomecánica pues ustedes ven un seccional que está bastante segmentado de canino a canino superior y tiene un tramito de alambre hacia arriba eso significa que en biomecánica está ligado al mini tornillo para que pase por el centro de resistencia qué quiere decir eso que el movimiento de los dientes sea bastante en paralelo y no bastante retro inclinado o sea lo que no se quiere es que los dientes queden demasiado inclinados hacia atrás sino que el desplazamiento de ellos sea lo más recto posible entonces bueno no sé si me habrán entendido mucho los que no saben de ortodoncia pero espero haber sido un poquito explícito en eso espero que les haya gustado el vídeo próximamente iré subiendo más vídeos de mini tornillos porque la verdad es algo que es el boom del siglo 21 para la ortodoncia y un gran avance así bueno pues ahí les muestro la evolución del caso como mejorado y próximamente les mostraré más fotos de otros casos de cómo han ido evolucionando si les gustó el vídeo espero que se suscriban y que lo comenten que le den like que lo compartan para ayudar a crecer el canal así que un gran abrazo chao ha 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 Gracias por ver el video.